muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos un desempaquetado muy especial muy especial por varias cosas en primer lugar porque viene de españa y viene de españa no de una tienda sino que de unos colegas cueros y en segundo lugar porque son puzles muy especiales vamos a abrir esto con cuidado son puzles muy especiales porque no llegan a quizás a estar en la categoría de cubos de rubik pero son puzles vintage bueno en realidad uno no es tan vintage es un poco más moderno y los otros dos sí son vintage y son puzles que yo quería tener que desde que los vi siempre los quise tener bueno han aparecido y aquí están y mientras terminamos de abrir este paquete que parece ser que está bastante bastante bien envuelto les comento que esto viene de la mano de kd cube ya me imagino que la mayoría de los que están mirando este canal lo conocen y para los que no lo conocen no sé qué hacen perdiendo el tiempo y no fueron a conocer su instagram y sus grandes modificaciones y en segundo lugar también esto viene de parte de soluciones 2001 que también me imagino que todos los con lo conocerán que de instagram que es un coleccionista de españa que es que tiene una de las mejores colecciones de españa de cubos y puzles y para mí es un honor poder tener un envío de parte de ellos dos este envío son puzles que me consiguieron ellos uno viene de una tienda de alemania y los otros dos vienen de parte de cada que bueno vamos a ir viendo qué es lo que hay acá aquí tenemos uno vamos a sacar todo y ahora los vemos aquí tenemos el segundo todos en sus blisters originales y aquí tenemos el tercero vamos a quitar la casita con todas estas cosas de aquí que por cierto tenía miedo estoy viendo que está todo correcto pero tenía miedo porque tuve un tema con la gente del correo ustedes saben que el correo tiene que dejar el paquete y nosotros tenemos que firmar porque es un envío certificado pues no fue así sino que cuando hoy llegué a mi casa me encontré con el paquete en la puerta de mi casa que está como a cinco metros de la reja así que han tirado el paquete cinco metros desde la reja hasta la puerta y lo dejaron ahí sin que yo firme lo revolveron hasta la puerta de mi casa tenía miedo y me ha aguantado un buen rato hasta abrir este paquete porque estaba con gente y no podía grabar pero bueno estoy viendo que estaba todo muy bien envuelto y que no le ha pasado nada a estos puzles vamos a ver aquí tenemos la brain ball este fue el que lo inició todo por cierto tiene un número girado que cada cube ya me lo había anticipado cuando lo vio y él ya la abrió y no sabemos por qué si es porque está usada y alguien en teoría no debería estar usada porque se supone que es nueva pero no sabemos si alguien la usó y llegó a este estado si esto es un estado de paridad en el que nos puede quedar quedar un número rotado o porque vino fallada o cuál es el motivo por el que viene un número rotado ahora vamos a abrir y lo vamos a ver un poco mejor esto está en alemán y bueno vamos a ver un poquito el paquete que esto no son cajas voy a bueno este voy a comentarles de qué se tratan los otros dos este es el turn style que es un puzle diminuto fíjense al lado de mi mano es diminuto ahora lo vamos a abrir lo vamos a ver también este puede que lo hayan visto por ejemplo en el instagram de cubos de edu por ejemplo que él lo mostró y es bastante particular porque tiene unos engranajes ahora lo vamos a ver más en detalle este vídeo ya veo que tiene tela para un buen ratito y en tercer lugar estos famosos y hermosos anillos húngaros que están en su blister original increíble también la verdad que estoy muy muy contento gracias a pedro solutions que me consiguió los anillos húngaros que vienen de españa y la turn style que también viene de españa este otro es el que viene de alemania de una tienda de alemania de alemania cada equipo y me hizo el gran favor para que yo no me perdiera este puzzle de comprarlo enviárselo a su domicilio y tenérmelo ahí en espera hasta que yo pudiera pagárselo y que me lo enviara así pues también después surgió el tema de unos puzzles que había disponibles que hablé con soluciones y que entonces acordamos que este y este puzzle solutions se lo iba a dejar a caddiecube también en su domicilio entonces juntamos todo en un paquete y caddiecube me envió todo en este paquete entonces la verdad que es un desempaquetado increíble de tres puzzles increíbles bueno vamos a ver un poquito la brain ball que aquí vemos que está todo a ver qué dice si yo puedo leer algo pero bueno no creo que si alguien sabe alemán pero bueno creo que creo que sí creo que es alemán pero bueno esto después lo tendré que traducir básicamente acá nos muestra un poquito en el blister cómo es el funcionamiento en el que rota 180 grados un anillo que está sobre una esfera en el que de un lado creo que mueve en tres piezas y del otro cuatro piezas de un lado es amarillo y otro blanco y acá nos muestran todos los estados posibles para ir formándolo hasta que llegamos creo que al estado resuelto o algo así pero bueno basta de demostrar tanto el blister muy lindo que por cierto lo voy a guardar en su blister original obviamente pero lo que nos interesa es ver el puzzle entonces a ver como yo abro esto acá está un poquito ya levantado porque cada equipo ya lo había abierto justamente para chequear lo que habíamos visto a ver la idea es abrirlo sin romperlo de hecho aquí está abollado puede ser una abolladura del viaje que la voy a dejar ahí estos son puzzles que realmente a estos sí hay que guardarlos en su blister o en su caja o en lo que vengan porque son puzles vistas vintage bastante particulares por eso me tomo el tiempo y el trabajo de hacerlo con cuidado y bien a ver si puedo sacar esto sin romper nada vamos a ver despacio ahí tenemos esto afuera y el puzzle en nuestras manos este esta brain ball e incluso hemos estado averiguando con kd cube que hay varias versiones y en concreto vamos a ver si en esta se puede ver un poco mejor con zoom que tiene todo como un relieve a ver si me hace foco tiene como un relieve en la zona negra cosa que hay otras que no que todo esto es todo liso entonces esta tiene una especie de relieve que no me doy cuenta bien que es lo que que son las simbologías estas que forma no lo tengo bien claro pero bueno tiene unos dibujos en relieve que también me tocará investigar y averiguar bueno y ya que estamos con el zoom podemos ver que tenemos todo lo que es un anillo negro luego tenemos dos anillo dos como platillos azules por aquí y por aquí y por aquí y tenemos la rotación que a ver si se la podemos hacer como es esto esto gira así no me doy cuenta donde tiene que hacer el corte a ver si nos dice acá bueno vamos a ver otro tema vamos a alejarnos un pelín y otro tema que me había comentado kd cube es que trae este manualcito en primer lugar que bastante bien viene no para saber resolverla sino que para para ver un poco e informarse del puzzle que igualmente tendré que traducirlo luego lo haré e iré viendo pero bueno nos trae un manualcito muy lindo muy interesante yo no sé si dice el año por acá de esta cosa pero bueno por aquí más o menos así a modo rápido tenemos el manualcito y acá tenemos esto que yo no sé si tiene que ver con esto porque aparentemente trae como una especie de juego adicional que no sé de qué se trata que son estas piezas de cartón que tienen números amarillos y blancos aquí tenemos por ejemplo este 13 sí, son 13 números al igual que la bola y son amarillos blancos del otro lado y que no sé bien para qué sirven dicen todas Brain Ball pero bueno tendré que investigarlo no sé si es como una especie de juego adicional o si esto tiene que ver con con no sé ponerlo en una bolsa se me ocurre sacar una y si te toca el 8 resolver una zona no lo tengo bien en claro pero bueno será cuestión de investigarlo a ver si logro hacer la rotación a ver la rotación lo que pasa que como esto yo no sé si es délica ahí está ahí logré hacerlo tenía miedo de hacerlo bueno aquí tenemos la rotación de un lado que no sé si está indicado el lado sí porque sí, sí, sí este perdón que por ahí me trago un poco pero es que es todo muy nuevo para mí este anillo azul que está de este lado es más pequeño ahora me estoy dando cuenta y este otro es cómo me cuesta el foco con esto la luz y este otro es un poco más grande entonces nos damos cuenta que del lado del anillo más grande nos está moviendo cuatro piezas por ejemplo acá justo estoy moviendo el 1 el 2 3 y 4 y de este otro lado me está moviendo el 8 9 y 10 entonces es cuestión de hacer una rotación mover cosa que ahora no quiero porque esto lo voy a tener que investigar bastante bien para ver cómo se resuelve de hecho bueno tengo que investigar porque está ese 7 dado vuelta porque tenemos todo resuelto 1 2 3 4 5 6 7 hasta el 13 bueno todos los números en perfecto orden nada más que tenemos el 7 invertido acá tenemos lo mismo sí y con el 7 con el blanco yo no sé si esto es un caso me suena a como que es un caso de una resolución en el que se resolvió todo al revés y que en realidad todas las blancas van acá y las amarillas van acá no lo sé se me está ocurriendo eso bueno vamos a dejar esto por acá voy a dejar el blister por aquí vamos a seguir con este puzzle el turnstil que este puzzle es relativamente nuevo yo creí que era más nuevo realmente creí que esto era muy muy novedoso pero cuando me puse a investigar creo que tiene como dos o tres años esto o no sé si incluso más a ver si por acá dice acá dice que es para mayor de ocho años a ver si me dice el año por acá no lo veo no lo veo Made in China bueno a ver si hacemos un poquito de zoom para leer estos juntos Made in China por aquí tenemos bueno no el año no lo el año de fabricación no lo encuentro pero bueno más o menos ahí ven la cajita tampoco sé bien exactamente dónde dónde se consigue no les puedo recomendar que que la compren en algún lado me gusta mucho esto lo del engranaje la cajita esta el detalle está muy lindo como brillante el engranaje y estos otros también está muy muy bonito y acá que dice la secuencia del movimiento puzzle todo un estilo ahí a ver si quiere hacer foco y nada más vamos a abrirlo no no les puedo recomendar dónde dónde lo pueden comprar porque ya les digo que este me lo consiguió Pedro Solutions y no sé ni de dónde lo sacó estoy viendo que para abrirlo voy a tener que romper la parte de aquí detrás cosa que yo no quería pero no me va a quedar opción porque no hay otra manera de abrir esto vamos a abrirlo con cuidado le voy a hacer una ventanita que de hecho si el troquelado aquí debajo no tiene troquelado y aquí sí así que bueno podemos abrir la ventanita y dejar la parte de debajo creo que está pensado de esa manera creo que voy a hacer una pausita para no aburrirlos tanto bueno y aquí ya tengo la ventanita abierta que le corte todo el troquelado y aquí tenemos la apertura del puzzle puzzle que me ha llamado mucho la atención tanto cuando se lo vi a Cubos de Edu en su Instagram como cuando también se lo vi a Kade el tema del tamaño fíjense el tamaño de este puzzle en mis manos de hecho bueno lo podemos comparar con una esfera de Very Puzzle es inmensa al lado de este puzzle o lo podemos comparar con un Do de Rombo aquí vemos cubos que tengo a la mano o lo podemos comparar con este cubo que estoy resolviendo son cubos que tengo justo al lado en la mesa así que pero para que tengan una idea del tamaño de este puzzle llama muchísimo la atención el tamaño y lo que tiene esto es acá una especie de comando podemos girar que está unido a un engranaje o sea son dos engranajes que al girar uno en sentido horario obviamente estamos girando el otro en sentido antihorario porque van los engranajes así entonces giran uno en cada horario cosa que estas rueditas nos están moviendo dos números cada ruedita vamos a hacerle un pelín de zoom vamos a ponerlo por ejemplo en posición ahí por ejemplo que tenemos el 1 y el 2 acá el 3 y el 4 acá entonces podemos girar la ruedita y ir invirtiendo las posiciones bastante interesante el comportamiento y bastante llamativo me llama la atención saber si esto es muy difícil o no tanto por el momento tiene pinta de ser difícil así que y tenemos son 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 y acá están invertidos esto vino medio girado 7 8 tengo 10 con 9 está bien había que hacer esta rotación ahora sí 7 8 9 10 11 12 y 12 esta superficie es a ver si se llega a ver es como como una especie de botoncito transparente muy suavecito la verdad que está está muy bueno porque aparte protege el número del desgaste del rozamiento de las manos así que eso está muy bueno y después bueno se desliza como ya vimos así se desliza y se rotan eso tiene que estar justamente bien alineado y se rotan las piezas ahí la verdad muy muy interesante bueno vamos a pasar al siguiente puzzlecito hermoso pequeñito diminuto lo vamos a dejar por ahí y el siguiente es los anillos húngaros los anillos húngaros que a ver que esto parece que está como medio abiertito de costado a ver que nos dice acá copyright 1982 en este si tenemos el año maden hungría justamente anillos húngaros obviamente manú de donde podían ser de hungría hungarian rings o como estamos acostumbrados a decirle anillos húngaros la verdad que bueno aquí vemos un poquito el paquete hoy estoy mostrando mucho los empaquetados porque bueno son puzzles bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver y entonces casi tiro la cámara me estoy tomando un poquito el tiempo de mostrar la diferencia que por ahí de las cajitas de cubos que ya más o menos estamos acostumbrados a ver cómo abro yo esto sin arruinarlo ahora creo que hay que sacarle a ver me voy a tomar una pausita para hacerlo con cuidado bueno perdón que hoy me estoy tomando todo mi tiempo y que este video se está haciendo bastante largo pero bueno ha costado bastante no es que viniese medio abierto sino que es que la caja viene inclinada porque como que uno la apoya ahí y queda inclinada para que se vea mejor el puzzle eso es lo que lo que sucedía y por otro lado para no romper la etiqueta original que aquí la vemos que está entera de hecho acá se me marcó un poquito lo que opté fue por cortar sobre todo el lateral para que se abra lo mismo que había hecho con el el tarrito de la babilon tower que le había hecho todo un corte alrededor para no sacarle el el la cinta original que está toda grabada y dice cosas entonces la conservo ahora se puede abrir ahora se puede abrir ahí está y la pude abrir conservando la etiquetita esa original vamos a abrirla aquí tenemos la tapita esto también obviamente va a volver a su cajita y aquí tenemos en primer lugar el puzzle y en segundo lugar aparentemente una especie de manualcito que a ver que nos dice un poquito manualcito de bueno 1982 así que un manualcito viejo bueno esto está en húngaro así que no vamos a hacer el intento de leerlo pero bueno al menos para que para que lo veamos un poco lo único que acá reconozco por ejemplo es un número uno a ver que dice si puedo leer spielan leitum bueno si evidentemente un idioma que no controlo vamos a dejar esto acá esto por acá con su blister y vamos a ver los anillos húngaros que estando nuevos vemos que tienen un una especie de U que no sé si será de un cartoncito o plastiquito para que no se mezcle mientras mientras está en el paquete y que se pueda sacudir y se mezcle por un lado tenemos a ver que dice acá por uno tenemos un hueco decía y por otro lado tenemos una zona que es maciza y acá nos dice bueno lo mismo que decía en el blister copyright 1982 y que es de Made in Hungría patentado patent pending pending que es pending patent pending padine Hungría bueno yo con los idiomas un desastre después bueno a ver si puedo yo sacar esto también sin romperlo porque esto también va a volver a su lugar vamos a hacer un par de movimientos creo que esto también es un puzzle bastante complicado aquí tenemos sí evidentemente es un un plastiquito que lo voy a guardar así cuando guardo esto en su cajita se lo vuelvo se lo vuelvo a poner que de hecho quiero ver si soy capaz de devolvérselo a poner como estaba a ver como era que estaba esto así estaba sosteniendo solamente sí sí así estaba tenía atrapado solo una bolita solo esa bolita negra creo que tenía atrapado y esto iba ahí bueno ya lo veré pero bueno vamos a dejar esto por acá y vamos a ver el el movimiento de de esto se desliza muy muy bien por lo visto veo que no 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 tiene demasiado problema obviamente tienen que estar bien alineadas las bolitas vamos a hacerle un giro completo ahí llegamos al final otra vez y lo que aquí tenemos no llegué al final otra vez no no llegué al final otra vez este sería el final o cuál sería el final del giro ya me estoy mareando casi que la estoy mezclando sin querer que no sé cómo estaba esto estaba así por no prestar atención al principio pero bueno tenemos cuatro colores amarillo rojo azul y negro y nada el estado resuelto que no lo no lo termine de ver como era el asunto acá creo que acá nos muestra a ver bueno no igual esto está en blanco y negro pero nos muestran quizás secuencias de movimiento y ese tipo de cosas pero bueno estos son los anillos húngaros que es un puzzle muy muy hermoso es de la calidad estoy notando de la babilon tower cosas muy muy bien muy bien hechas hay que reconocer que antes hacían las cosas muy muy bien los puzzles cuando tenían ganas hacían las cosas muy muy bien la verdad que la calidad increíble increíble la calidad de los anillos húngaros el turnstil me gustó mucho también buena calidad moderno pero buena calidad diminuto pequeñito casi que entra dentro de de los anillos y por último este que es el el más deseado este también es muy especial para mí pero creo que el más deseado de este unboxing es este unboxing de casi media hora una locura media hora de unboxing solamente pero bueno esto da para otros videos si se quiere cuando los resuelva cuando juegue un poco con ellos si quieren o podemos hacer un directo o ya veré porque hoy fue como descubrir descubrir un poco de qué se trataba todo esto porque si bien había visto unos videos que los mostraban por ejemplo esta recuerdo haberla visto la primera vez en el canal del rubiqueo y después creo que lo vi en algún que otro canal más pero pero tampoco hay demasiada información entonces tampoco estaba muy y esto también esto lo vi en algunos videos pero también tenerlo en las manos y verlo y sobre todo el tema del blister original y toda la originalidad del asunto la verdad que es muy lindo este otro cacharrito pequeñito es más moderno que que tampoco tiene demasiado demasiado pero está muy muy interesante pero fue más que nada descubrir cosas sobre la marcha de eso se tratan los unboxings es diferente a cuando ya tenemos algo visto y venimos y decimos bueno esto es así funciona así se resuelve así tiene esto tiene aquello esto fue otra cosa primeras sensaciones y la verdad que me quedo con unas muy buenas primeras sensaciones la verdad que esto a mí me vuelve loco la verdad que es un puzzle increíble no gira para nada mal ahora que esto tiene que estar ahí bien alineado no gira para nada mal y tenía entendido por último que hay la versión que es lisa que la tiene KDQ y que la tiene Robert que es bastante más dura que esta porque esta KDQ la estuvo moviendo cuando la abrió y me dijo que iba más suavecita que la que tenía él así que eso otro detalle a tener en cuenta y después bueno el grabadito este que trae que me parece que lo hace bastante especial también bueno nada más vamos a dejar por aquí el unboxing de media hora de hoy una locura de unboxing espero no haberlos aburrido espero que les haya gustado espero que dejen su like si les gustó espero que se suscriban si no lo están y nos estamos viendo en próximos videos unboxings reviews tutoriales o lo que ustedes deseen que me puedan escribir en los comentarios lo podemos ir viendo hasta luego nos vemos en un próximo video chau